... Bueno, ¿qué tal? Buen día. Primero, antes que nada, agradecer la presencia de todos los distritos de la sexta sección que se acercaron a este encuentro seccional y a los medios de comunicación que, como siempre, están a disposición para difundir nuestras actividades y demás. Bueno, como bien les dije, hoy vamos a tener un encuentro seccional del Frente Un País que componemos la sexta sección en donde vamos a llevar adelante un balance de cara a las elecciones que pasaron las primarias de agosto y donde seguramente vamos a diagramar estrategias de acá en adelante para las elecciones que vienen en octubre. Así que, bueno, agradecer también la presencia de los referentes provinciales como es el candidato a diputado Pablo Garate y Rubén Grenada. La presidenta del partido GEN, el referente de la renovadora Ayrton Sosa y los candidatos Alejandra González y Pico Capotosti. Bueno, no, en realidad, como bien dijo Matías, no solo analizar lo que pasó, sino mirar para adelante las estrategias que tienen que ver con cómo encaramos el 22 de octubre, que son las PASO. Y además de todo, también vamos a hacer un poco un análisis de cómo está nuestra región, porque la verdad que parece que entre elección y elección la dirigencia política nos encarga de hablar de los problemas comunes y habituales que tienen en general los ciudadanos. Vivimos estos días ahora en la provincia de Buenos Aires soportando nuevamente un tarifazo, en este caso el tema de la electricidad, que ahora ha quedado más que nunca de nuevo instalado, que ha afectado a muchos vecinos y está afectando a muchos comercios de nuestra región. Y también es un tema que tenemos que trabajar, porque indiscutiblemente hoy la gran parte de la actividad económica está frenada de alguna manera por la falta de consumo y por lo que tiene que ver con estos nuevos incrementos de los servicios. Vamos a hablar de la cuestión agropecuaria, que también en estos días ha habido algún informe de Carvap en función de dos o tres temas. Uno, todo lo que es las inundaciones en toda la provincia de Buenos Aires, pero nosotros vamos a hacer foco un poco en lo que pasa en los distritos de nuestra región, que están muy pero muy afectados a la actividad económica. Y el gobierno lo que sigue haciendo todavía es responsabilizando a las administraciones anteriores, con razón en ese sentido, de lo que no se ha hecho, pero no encarando un plan que empiece a resolver los problemas históricos que tenemos en el sector. También en la cuestión agropecuaria en términos generales, para nosotros es un tema preocupante. El otro día veíamos al presidente de Carvap hablando de la situación de la industria láctea, de los tambos, de la importación de cerdos de diversos lugares del mundo que afectan nuestra producción. O sea, tenemos por delante muchos temas que como fuerza política tenemos la responsabilidad de tratar y de alguna manera seguir llevando, en el caso de Rubén, en el caso mío y de todos los legisladores, de seguir llevándolo a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha tarea por hacer y nuestra fuerza política tiene la obligación de cara a octubre de hablar, por supuesto, de los temas nacionales y los temas provinciales, pero de poner mucho énfasis en los temas de nuestra región. Hay un tema que tiene que ver con el trabajo también, y aprovechando que se está realizando en nuestra ciudad el sexto encuentro internacional, precisamente de empresas recuperadas en este caso, y además por la economía de los y las trabajadoras. ¿Qué proponen ustedes o en qué lugares estarían trabajando sobre este tema en particular? Bueno, en primer lugar, como decía Pablo, nosotros creemos que nosotros somos legisladores en este caso, acá de la mayoría son candidatos y van a ser concejales, y eso implica tener una mirada específica sobre el interior de la provincia de Buenos Aires y cómo resolvemos nuestros problemas, que son los problemas de nuestra gente, como decía Pablo. En particular, debido al caso específico del Congreso Internacional que se está realizando hoy en PIBUE, nosotros tenemos una visión absolutamente positiva con respecto a eso, vinculada a lo que es la autogestión, que es un nuevo modelo, digamos, de desarrollo y de generación de trabajo y empleo, sobre todo cuando venimos de una crisis. Nosotros en PIBUE sabemos bien qué es lo que sucede con estas cosas y está muy bueno que los trabajadores se capaciten, se integren al mundo entero, porque hoy específicamente hay expositores de todo el mundo vinculados a este tema, que visualicen, digamos, los problemas que tiene el capitalismo con los sectores más vulnerables del trabajo, y eso es una herramienta muy importante, inclusive, no sólo como autogestión de una empresa caída, sino también como generar empleo genuino desde una iniciativa de los propios emprendedores o trabajadores de distintos proyectos que, sin lugar a dudas, en todas las regiones existen. Y, por supuesto, que, como lo venimos diciendo de hace ya mucho tiempo, y hemos sido gestores de una ley PYME a nivel nacional, y hemos tratado, Pablo ha hecho su correlato en la provincia de Buenos Aires, que nosotros creemos que el medio y el impulso al desarrollo de nuestra región está vinculado a las PYME, que generan el 70% del trabajo genuino que tiene nuestro país. Por lo tanto, esto para nosotros es un eje importante. Nosotros tenemos en los pueblos del interior sobrada experiencia de que es bueno luchar por lograr emprendimientos o grandes inversiones. Pero eso es muy complejo, no es fácil de lograr, por lo tanto, nuestra iniciativa está vinculada al sector PYME, al sector de los emprendedores, que es falso que la gente no sabe qué hacer. Es decir, la gente tiene conocimiento, tiene proyecto, tiene iniciativa, lo que hace falta un Estado que sea impulsor, promotor, y que en vez de ser un socio que lo oprime, sea un impulsor de ese tipo de iniciativa. Decían recién que iban a evaluar lo que fue el proceso electoral. ¿Qué análisis hacen? Porque, por lo menos en lo que se conocía en la previa, las tendencias, las encuestas, lo que se hablaba, me parece que fue una sorpresa el que se registrara menos caudal de voto que el esperado para un país. ¿Qué análisis hacen de esa situación? Nosotros, a ver, nosotros obviamente teníamos la expectativa de estar un poco más arriba. La realidad es que creemos que, de alguna manera, esa es la primera situación que tenemos que replantearnos nosotros. También nosotros intentamos en esta campaña, y tal vez nos quedamos a mitad de camino, todo lo que fue trabajar fuertemente en lo que fueron las propuestas en términos generales de Sergio y de Margarita. Lo que vamos a hacer y vemos en algunos estudios que, lamentablemente, explicar nuestra propuesta no fue un trabajo que lo hayamos hecho profundizándolo y entonces nos quedamos a mitad de camino en algunos sectores en los cuales nuestra propuesta no llegó a entenderse. Estamos en un proceso en el cual el gobierno no dice nada de lo que está pasando y el gobierno anterior, con la candidata de Unidad Ciudadana, no dice nada de lo que fue su gobierno cuando estuvieron. Ninguno hace ni autocrítica ni crítica de lo que está pasando. Y en el medio, nosotros intentamos poner propuestas que no son solamente las propuestas más básicas que nos planteamos, sino son programas económicos para salir de la situación en la que estamos, la crisis que decía Rubén, que venimos arrastrando con respecto al tema de la inflación, sino también es nuestras propuestas concretas para el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Nuestra propuesta impositiva en la provincia de Buenos Aires, ayer analizábamos algunas facturas de la luz y hoy todavía los bonaerenses pagamos el 21% de IVA en el servicio público de la electricidad. Es decir, nosotros vamos con esas propuestas de que, en definitiva, el costo de la luz se baje un 21% a cada uno de los bonaerenses cuando le podamos conseguir sacar eso. O algunos impuestos provinciales, lo que tiene que ver con nuestras propuestas sobre los temas que las estamos evaluando, incluso, y cada uno de nuestros compañeros que son candidatos en los distritos conocen la situación hídrica de la provincia de Buenos Aires, que para nosotros es estructural, porque hay muchas hectáreas bajo agua que no se pueden trabajar y eso impacta en el desarrollo de los pueblos, eso impacta en el sector agropecuario, impacta naturalmente en el empleo. Entonces, la verdad que nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando, nuestro espacio político sacó más o menos los mismos votos que en el 2015, nosotros tenemos la expectativa de poder explicar mejor nuestras propuestas estructurales para la provincia de Buenos Aires, es decir, salir de propuestas más específicas y ir hablando de lo que hemos llevado cada uno de nosotros a la legislatura. Rubén decía muy bien, nosotros hemos intentado, y lo seguimos intentando, hablar de la emergencia de las PYMES, porque nos parece que la cuestión PYMES es un tema importante, pero además que haya una ley PYMES en la provincia de Buenos Aires, las cuestiones de transparencia, es decir, nosotros venimos trabajando con todos esos ejes y ahora lo que planteamos en esta segunda etapa, en la primera etapa de las PASO, habitualmente la gente se guía mucho más por el momento, diríamos, más emocional de la campaña. La etapa siguiente es donde nosotros, al margen de que vamos a tener más protagonismo, porque Sergio Mas y Margarita van a visitar muchos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, porque conocen la necesidad de lo que nos está pasando y necesitan que el bonaerense del interior pueda estrechar la mano de cada uno de ellos, también vamos a explicar fuertemente nuestra propuesta y decirle que hay un espacio político que dice claramente lo que piensa, que tiene propuestas y que naturalmente se opone a las cosas que están mal, como sería el sentido común de la política, pero sin ánimo de destruir, sin ánimo de desestabilizar, sino con el ánimo de decirle, miren, gobiernen para los que tienen que gobernar, gobiernen para todos los argentinos. El desafío va a ser romper en ese tema de la polarización, porque en un virtual empate técnico como el que se dio en los resultados de las PASO, ambos sectores, tanto Cambiamos como Unidad Ciudadana, van a intentar focalizar la elección allí, en definir esto, y ustedes tienen un enorme desafío ahí. Nosotros tenemos el desafío de seguir representando lo que representamos, claramente nosotros tenemos tenemos el desafío de que nadie le diga, ni no a nosotros, sino al 30% de los bonaerenses, en definitiva, que no votaron ni a Cambiemos ni a Unidad Ciudadana, porque hay un 30% de bonaerenses que no votaron a esa fórmula. Entonces la realidad es que nosotros lo que aspiramos es que ese 30% que no cayó en esa suerte de pelea permanente, de grieta permanente, entienda que en ese espacio, en ese 30% hay una fuerza política que los representa mejor, que representa la mitad de ese 30%, y nosotros aspiramos a quedarnos con esa porción del electorado. Esa porción del electorado que entiende que tenemos que ir a un país normal, un país normal es un país en el cual no sea necesario pelearnos por todo, sea necesario, si tenemos que pelear, que peleemos por defender a los bonaerenses, por defender a los argentinos, nosotros con Rubén, por seguir defendiendo a los bonaerenses del interior, porque esa es nuestra tarea, porque ¿saben qué pasa? Que si no se eligen muchas veces, se eligen representantes del interior, que acá dicen una cosa y cuando van a Buenos Aires o a La Plata y les toca votar, votan otra cosa diferente. Nosotros tenemos que seguir recuperando los valores, Sergio Massa y Margarita Stolbic claramente son diferentes a Macri y son diferentes a Cristina, no necesitamos decirlo porque está muy claro que en las cuestiones de corrupción, en las cuestiones del ajuste, en las cuestiones de la inflación, en las cuestiones de defensa de los productores, de defensa de los trabajadores, nosotros tenemos una posición tomada. Bueno, ese es el espacio de mucho más que el 15% o 16% que sacamos nosotros y que tiene, yo creo, que más de un 30% y nosotros aspiramos, en principio, a representar a esos bonaerenses. Y además de eso, nosotros también creemos que hay gente que en esta primera etapa, de alguna manera, la fueron llevando a la disputa y que con el correr de los próximos 60 días no va a ser tal la disputa y vamos a tener una representación mucho más importante que la que tuvimos. ¿Qué reflexión hacen? Ayer se cumplió un mes de la resolución de Santiago Maldonado, habrán visto lo que fue la marcha en Buenos Aires, lo que aconteció. ¿Qué reflexión hacen desde el espacio de ustedes de esta situación donde también me parece que un tema tan sensible de alguna manera también cayó? En el tema de la grieta hay muchas acusaciones cruzadas, una politización bastante importante en el caso. Nosotros creemos justamente casi ese caso es la muestra cabal de que la grieta o la división permanente nos hace mal a todos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos claramente que hay una responsabilidad del Estado de que hay una persona desaparecida en democracia y eso otra más, desaparecida en democracia. Con lo cual nosotros claramente adjudicamos la responsabilidad al Estado de que necesitamos que dé respuesta claramente de dónde está Santiago Maldonado. Pero además de eso, lo que decimos es que la desaparición de una persona no puede ser el motivo de una grieta. No puede ser motivo de una grieta. Debe ser motivo de unidad de todas las fuerzas democráticas, de todas las personas que tenemos responsabilidades en pedirle, en este caso, al Estado que dé la respuesta. Acá es muy simple. Nosotros claramente acompañamos el reclamo de saber dónde está Santiago y además que se sepa quiénes fueron los responsables y que además se castiga los responsables. Esto no puede ser motivo de divisiones. Lo que pasa es que lamentablemente en los últimos tiempos cada cosa que aparece en la Argentina, cada debate que debía darse civilizadamente, que debía darse con argumentos, con propuestas, termina en un debate en el cual pareciera que hay que pelearse sí o sí. Y ahí me parece que si nos estamos peleando ante la desaparición de una persona, imagínense en temas mucho menores, seguramente permanentemente la pelea se vaya agrandando. Aprovechando que está Matías y Ayrton, bueno, para cualquiera de los dos, ¿cuál es el rol que cumplen hoy los jóvenes en este encuentro seccional y un poco el objetivo que tienen también para contabilizar a los demás? Bueno, bien, en realidad, como bien decimos nosotros siempre, para nosotros el desarrollo de la juventud es un pilar básico de nuestro espacio político y considero que nuestro espacio es ejemplar en ese sentido, siempre siendo propositivos y teniendo una gran cantidad de proyectos que están elaborados en ese sentido. Por eso, por ahí voy a retomar un poco también lo que decía Pablo, nosotros hay algo que consideramos que no vamos a renunciar a dos cuestiones. Primero, las convicciones que para nosotros no se negocian y vamos a seguir siendo quienes somos hasta ahora y por el otro lado no vamos a renunciar de ninguna manera a ser un espacio propositivo y eso se ve puramente en la juventud y en el trabajo mancomunado que estamos haciendo con Ayrton y con el resto de los chicos en donde, por ejemplo, hemos tenido una reunión hace dos días formando un equipo de salud realmente ejemplar y donde estamos tocando temáticas que son sensibles y que son preocupantes para nuestros vecinos como es el tema de vivienda, el tema de trabajo. La verdad es que fuimos el único espacio político en nuestro distrito que propuso proyectos concretos y claros y vamos a seguir por ese camino porque consideramos que el vecino tiene que tener respuestas y la verdad que la división y el pelearse uno con otro no le resuelve el problema de todos los días al vecino y a los argentinos en general. Antes de octubre se va a poder tratar este proyecto que beneficia en el caso nuestro algunos cuarteles sobre todo la zona de Goyena este proyecto de declarar zona patagónica y que le daría a buena parte de la región algunos beneficios positivos importantes. Sabemos que salió de senadores, llegó de diputados y todavía no se pudo tratar. En los últimos días vimos declaraciones del diputado Renata haciendo la crítica muy fuerte a los diputados de Cambiemos porque no sería bueno que se pudiera tratar porque para buena parte de la región sería un beneficio importante. Primero habría que preguntarle yo digo que claramente primero tendríamos que preguntarle al primer candidato diputado de Cambiemos a ver si está de acuerdo en acompañar este proyecto a Santiago Nardelli que ha sido principalmente el que se ha opuesto ante esta cuestión. Lo que pasa que también la responsabilidad a ver, nosotros hemos trabajado y con Rubén hemos sido incluso los voceros de nuestros bloques en su momento sobre lo que fue la ley del sudoeste cuando se le sacaron algunos beneficios impositivos al sudoeste o casualidad los diputados de Cambiemos votaron para que los beneficios se pasaran del 70 al 35% es decir perjudicando a gran parte de la zona nuestra de nuestra sección y son legisladores por eso decían que son legisladores que han sido electos por el interior y cuando fueron allá privilegiaron el centralismo de la recaudación fiscal del gobierno provincial y no pensar en los productores en los comerciantes de nuestra región que pasaron sequías pasaron incendios pasaron un montón de situaciones bueno ahora nos pasa exactamente lo mismo ahora nosotros hemos dicho claramente nuestra posición nosotros tenemos clara nuestra posición y es en defensa siempre de esos beneficios ahora hay que preguntarle a las otras fuerzas políticas que a veces algunos se dividen y no saben para qué lado están y otros en el caso de Cambiemos se han opuesto tajantemente en el caso este tenemos que decir claramente que el diputado Nardeli ha sido el vocero del bloque de Cambiemos en su momento para oponerse ante esta situación es decir en una en una legislatura donde tenemos paridad en las fuerzas políticas necesitamos que todas las fuerzas políticas acompañen de nuestro lado estamos de acuerdo falta que acompañe justamente quien gobierna en ese contexto en ese contexto nosotros ponemos en blanco y negro digamos cuál es la actitud de cada uno vinculado al lugar a quien representa y este es un caso específico pero también se ve la conformación de las listas no es casual que en este caso Cambiemos repite los viejos vicios del kirchnerismo y voy a dar un ejemplo en el kirchnerismo en la elección anterior de senadores nosotros tuvimos un candidato a senador que era de Santa Fe que es el senador Piñoco que entró por la cesta nadie lo conocía nadie sabía quién era y hoy en la lista de Cambiemos tenemos el quinto diputado que entra que es de Morón que ni los propios candidatos como Nardelli y Deleu no lo conocen quién es inclusive es miembro del gabinete del municipio de Morón entonces estas son las cosas que nosotros intentamos el candidato diputado por la cesta sí por la cesta sí el quinto lugar y estoy de acuerdo al resultado entra entonces esas viejas prácticas y la única referencia que tenemos que es amigo de Vidal entonces nosotros denunciamos estas cosas no con el ánimo de traer un perjuicio ni un beneficio electoral lo que decimos que el ciudadano de la cesta señor electoral tiene que tener en claro que quien elija sepa que lo van a representar en sus intereses y eso es lo que tratamos e intentamos hacer nosotros muchas gracias bueno gracias 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 ¡Suscríbete!